bienvenidos a mi canal vamos al punto uno de los mejores elementos que nos provee la naturaleza para dominar es el café que también sirve para atraer a esa persona especial a nosotros el café sirve para dominar y atraer en un hechizo funciona poderosamente bien si se hace como corresponde con tranquilidad y muy concentrados es un hechizo que funciona rápidamente antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda que vamos a utilizar un cuadro de papel en blanco un rotulador de color rojo por supuesto café en polvo azúcar morena y un bote transparente con tapadera muy bien amigos comencemos en el centro del papel vamos a colocar el nombre y apellido de nuestra persona favorita de nuestra persona amada a la que vas a dominar para este ejemplo yo pondré lucía lópez tú debes de colocar el nombre y apellido de esta persona tan especial abajo vamos a colocar su fecha de nacimiento si no la sabes completa puedes poner lo que tengas o su edad aproximada yo pondré 15 de junio de 1981 también vamos a colocar la palabra te domino esta la vas a poner nueve veces en todo el papel de esta manera te domino 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 y la última te domino tienes que ponerlo nueve veces en todo el papel no importa que las letras se entrelacen no te preocupes por eso para que este hechizo tenga mucho más poder le vas a aplicar todo el café que tienes disponible y lo vas a rozar en todo lo que has escrito para que esta persona se desespere por ti para que quiere que tú la domines le van a hacer esa sensación por querer ser guiado por tu persona el café así lo garantiza en este momento vamos a doblar el papel siempre de tres golpes dirigidos hacia ti uno 2 y 3 3 golpes esto es para que se desespere para que piense en nosotros porque lo queremos de vuelta ya ya en casa que nos llame que nos busque inmediatamente que no puede estar unos minutos sin pensar en nosotros para eso mismo es que lo vamos a meter en el frasco lo acercas y lo dejas caer en el interior y le vamos a aplicar azúcar en este momento lo tapamos y con la mano izquierda lo vas a agitar mientras dices tres veces te quiero de nuevo conmigo te quiero de nuevo conmigo te quiero de nuevo conmigo te lo pasas a la derecha y dirás lo mismo te quiero de nuevo conmigo te quiero de nuevo conmigo te quiero de nuevo conmigo ahora lo vas a agarrar con las dos manos y dirás lo mismo te quiero de nuevo conmigo te quiero de nuevo conmigo te quiero de nuevo conmigo ahora que haremos con nuestro hechizo lo vamos a guardar en un lugar secreto por nueve días al pasar el tiempo tiras el contenido del frasco en tierra ya sea en una maceta jardín o campo lo vas a enterrar el frasco lo puedes conservar tu buena actitud y fe servirán para que te quiera cada día más para que lo domines para que quiera ser guiado por ti muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto